nuevamente a mi canal el día de hoy tenemos no les digo ok el día de hoy tenemos un videito de compras se me juntaron dos paquetes dos órdenes que estuve haciendo en la tienda de che in este vídeo no es patrocinado este vídeo no es nada que me hayan regalado ellos si tengo creo que un código y si lo tengo lo estaré dejando el linkeado lo estaré dejando en la cajita de descripción por si les interesa pero todo esto lo estuve adquiriendo con mi dinero así que sin nada más que decir vamos a comenzar con este vídeo porque son muchas cositas y saben que el tiempo lo tengo muy corto muy medido así que comencemos ya la abrí para que se nos haga un poquito más rápido aquí la mayoría son accesorios son cositas que voy a estar adquiriendo que adquirí para estar haciendo reels para estar haciendo videitos para estar haciendo como que un poquito más de variedad en mi contenido y se nos haga como que un poquito más entretenido así que estuve adquiriendo algunas cositas viene halloween también entonces vamos a mostrarte el artículo que me estuve pidiendo que este es para el cabello es una diademita que la vamos a estar utilizando en la parte de aquí para dar un toquecito a nuestro look esta yo la estuve adquiriendo para hacer una como se le puede decir una ninfa una duende una hada creo que es una hada no entonces lo estuve adquiriendo la verdad del material es muy bueno es de muy buena calidad no me costó muy cara creo que como en 6 dólares pero no recuerdo de todo como estaré dejando en pantalla los precios y la foto para que ustedes vean cuál es este el material la verdad me encantó porque es bastante duro o sea no es así un metal duro 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 pero si es un metal de muy buena calidad cumple su objetivo lo que es el precio la verdad es excelente de todos modos estaré dejando en pantalla también una fotografía porque para esta situación o este caso ya no me aguantaba las ganas y quería yo estrenarlo así que vas a ver cómo se ve cómo luce con un look que lo estuve poniendo lo estuve utilizando así que la verdad que este me súper mega encantó estuve adquiriendo me unas orejitas falsas pues para hacer este look un poquito más real por así decirlo por si queremos hacer lo que les digo que es la hada pues las hadas siempre traen como que las orejitas un poquito más grandes entonces este es un silicón es un silicón bastante bueno de buena calidad es un silicón flexible no es tan aguado sea que si se mantiene la posición la postura lo único que aquí creo que me quedó un poquito grande así que voy a ver cómo le voy a ajustar porque si quisiera mantenerlo como un disfraz toda la noche se me van a estar cayendo entonces tendría yo que ver qué le pondría yo y la verdad que se me hizo bastante interesante este accesorio la verdad me gustó muchísimo ese también no me salió muy caro creo que también salió como en tres o cuatro dólares pero ya lo van a estar ustedes viendo así que estuvimos adquiriéndonos unas orejas falsas peluquita chicos porque para este caso saben que me ha estado encantado me ha estado encantando me estado volviendo fanática de las pelucas esta es una peluca de cabello corto para dar un realce diferente también a los maquillajes que estoy realizando para hacer un poquito de variedad de looks y la verdad es una peluca bastante bonita me encantó para este también yo ya la estuve utilizando me hice un look que también se los estaré dejando en pantalla así que la verdad que esta peluquita se me hace de muy buena calidad es un cabello que no se deshilacha porque tengo otras pelucas que la verdad que le pasan los dedos y los pelitos se caen pero en este la verdad que miren no se ve de muy muy buena calidad en la parte de adentro trae su lo que es esta parte de aquí en un tono café que no simula lo que es el cuero cabelludo pero es café trae aquí para que tú ajustes y no trae peineta la verdad se me hace muy bonita también no me costó muy cara no recuerdo el precio y esta creo que vendría siendo la etiqueta de la marca porque recuerden que luego ellos como que son una compañía que tiene diferentes marcas adentro de su compañía ahora sí que esta es la marca tor que viene con esta mallita para que tú protejas el cabello así que la verdad viene muy bien protegida vino de igual manera en su bolsita vino vino con este cartoncito en la parte de aquí para que hay se me caen las cosas para que tú lo acomodes y esto no se deteriore de más entonces aquí las puedes guardar la verdad que el empaque viene bastante bien viene bien protegida a el teléfono y poderlo poner en mi carro y es este magnetic que está en la parte de aquí atrás que ustedes pueden ver no lo he armado ni nada en este punto yo la verdad estoy bastante confundida si lo armo o no porque como les comenté acabo de tener un accidente el carro van a evaluar si me lo reemplazan o sea si la compañía la aseguranza me lo va a comprar y pues no tiene caso que yo ponga este magnetic ahí y que después pues ya no lo voy a poder quitar esta parte de aquí se mueve lo puedes acomodar de la manera en que tú quieras entonces eso va pegado al carro esto es para el teléfono entonces tú puedes acomodar el teléfono a como tú lo quieras ver lo quieras poner la verdad se me hizo bastante bueno este productito la verdad que el material es bastante duro es bastante de muy buena calidad se siente entonces estoy insegura si ponerlo ahora mismo en el carro porque digo si me cambian el vehículo pues se va a ir en el vehículo porque al arrancarlo pues el pegamento se le va a dañar y ya después no se va a mantener pegado al carro y si no me lo cambian pues entonces ya podremos pegarlo así que pero el material la verdad se ve se ve de muy muy buena calidad de que es como un chuponcito como ay se me caen las cosas como un chuponcito como un a cómo se le llama a esto la verdad no tengo idea pero esto la cuestión es para que tú lo pongas sobre el teléfono se queda pegado en el teléfono y esto lo pongas de cristal ya sea un cómo se le puede decir una ventana de cristal ya sea un espejo y puedas grabar con tu celular si eso es lo que tú quieres hacer entonces me estuve adquiriendo este chuponcito que la verdad se me hizo bastante interesante y tampoco me salió caro así que estuvimos utilizando ahorita con el espejo también me estuve adquiriendo este que es como una coletita que figura como cuando te quieres hacer los dos chonguitos aquí así tipo peinado coreano así y quieres hacerte el cabello un poquito más voluminoso yo estuve adquiriéndome este y se los estaré dejando en pantalla para que lo vean de mejor manera viene bien protegido viene con su mallita pero aquí me falló porque no me di cuenta que se vendían las piezas separadas entonces yo pensé que venían en par y nada más estuve pidiéndome una esta parte de aquí adentro es una esto es una pinza de cabello normal literal espero que se pueda apreciar en cámara y tú pones así el cabello esto se hace como que más voluminoso entonces te da la sensación de que tienes más cabello y lo puedas poner como en esta parte de aquí así tampoco me costó muy caro me salió como en dos dólares creo pero les digo yo pensé que venía en par y no venía en par entonces no sé si pedirme la otra porque luego estos pedidos tardan como 15 días en llegar entonces no sé la calidad se siente muy buena el cabellito se siente bastante bien es un cabello sintético obviamente pero la verdad que se siente de muy muy buena calidad me hubiera encantado tener los dos porque yo me quería hacer un peinado en esta manera de aquí o sea de hacerme dos chonguitos recogidos pero pues me falló los para el carro y estas son unas como se le llaman unos ganchitos les digo que todo se manda cayendo esto es un juego de ganchitos que venían en un paquetito son así esto lo puedes poner a trabar en el carro no sé cómo va aquí lo puedes trabar en el carro y aquí tú puedes colgar tus bolsas es un juego de cuatro piezas estas van en lo que es en la parte del carro en los asientos así que esto sí los puedo estar utilizando porque los puedo estar removiendo y estuve agarrándome esto porque luego la bolsa de mano siempre la tendemos a poner ya sea en el asiento del copiloto o en la parte de abajo y luego a veces a mí se me cantea luego se me riegan mis cosas entonces opté por comprarme estas cositas y también había yo tratado de buscar algo que va en medio pero el size que es la parte de en medio de mi carro como que es muy pequeña y los compartimentos que he tratado de encontrar me han salido muy grandes uno lo tuve que regresar otro lo tuve que regalar entonces opté ahorita por este este tipo de accesorios pelucas me estuve adquiriendo este paquetito para poder guardar las pelucas y que no se me maltraten tanto estas son unas bolsas donde tú puedes guardar las pelucas vienen en esta parte de aquí así es un set de seis bolsas así vienen en esta parte de aquí tú puedes ver aquí tu peluca trae su cierre en esta parte de aquí para que tú las puedas sacar y guardar se me hicieron bastante interesantes y dos apartes donde tú vas a meter aquí en la parte de adentro el ganchito déjame saco otro ganchito de por acá para que no estemos sacando esto y metiendo trae unos ganchitos aparte que son así de esta manera donde tú los vas a introducir aquí y la peluca va a quedar colgada en esta parte de aquí y la verdad que así se maltratan menos las puedes ver muchísimo mejor así que me estuve adquiriendo estas bolsitas que también no se me hicieron tan caras y el material se me hace de muy muy buena calidad me gustaron bastante así que ahí te estaré dejando el precio por si a ti te interesa saber bolsita que esta es una bolsita multiusos para poder guardar mis memorias para poder guardar mi este micrófono para guardar cualquier cosita que quieras guardar en sí porque tiene varios compartimentos viene con dos bolsas en la parte de aquí viene esta bolsita así más sencilla donde te cabe una memoria yo tengo una memoria que es así de este tamaño grande aquí trae una pequeña bolsita más y en esta parte de acá trae estos compartimentos donde tú puedes meter las memorias yo tengo memoria de la cámara tengo memoria unas usb que se conectan al celular para poder guardar información entonces se me hizo bastante interesante y también se me hizo un precio bastante económico el material de este viene siendo como un material de lona como un material no es tan como se le puede decir no es un material tan sencillo sino que la verdad se me hace un material bastante bueno bastante de buena calidad trae aquí por si tú quieres llevar las cosas aquí en la mano trae una agarrar agarradera la verdad se me hizo bastante buena esta bolsita el material de adentro pues si es sencillo pero lo que es el forro en el exterior afuera la verdad que es muy muy resistente y bueno estuvimos comprándonos este fueron unas coletas son esas coletas para armar un look también recogerte el caballo así como lo traigo ahorita y podértelas poner traen una mallita para proteger lo que es el cabellito déjame la retiro la verdad que se me hace muy bonita esta coleta es en tono rubio tú las puedes aflojar el rizito y se hace como más volumen en el cabello son de pinzas no me había dado cuenta que existen otros modelos que no son de pinzas sino que son diferente estilo en la parte de aquí pero yo agarra estas de lo que son de a pinza pero también les puedes retirar la pinza porque abajo adentro traen esta mallita entonces puedes retirarle la pinza y pues solo sujetarla al cabello así como está déjame me las acomodo ahorita para que las veas un estilo así la verdad que se me hace muy muy bonita está todavía no la estrenado pero la verdad que me ha encantado como se ve bastante voluminoso el rizo bastante bonito me encantó otra que es una negra la otra era una rubia y esta es una negra aquí viene también con su mallita esta ya la estuve utilizando en un reels así que ahí les estaré dejando en pantalla pero la verdad se ve bastante bonita me encanta cómo se ve cómo luce es de muy buena calidad el material porque no se despelucan tan fácilmente tengo otras por ahí que si ven en un vídeo anterior desde que las saqué y deslizaba yo los dedos se venían lo que venían siendo los pelitos no los cabellitos pero en esta la verdad les he estado pasando el dedo y siento que no se despelucan tan fácilmente así que la verdad que están de muy muy buena calidad y la verdad me salieron a un muy 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 buen precio ustedes la vean la verdad se me hace muy muy bonita me encantó en rojo es como un color vino la verdad también se me hace muy muy bonita me encantó cómo se ve el tono el color estuve pidiendo y aquí ya la saqué de la bolsa en que venía porque también ya estuve utilizando la peluquita roja y te estaré dejando en pantalla una fotografía porque también hice un reel para ese tipo de peluca obviamente como son coletas y como son otros colores lo que yo estuve haciendo fue estarme comprando flequillos para poder disfrazar la el tono de mi cabello verdad entonces lo que yo hice fue hacer esto y ponerlas aquí para formar más todavía el fleco porque no quise ni cortarlas ni meterles la plancha porque pues dije se va a dañar el material verdad entonces yo lo que hice fue ponerlas en este tipo de cómo se le puede decir para el cabello para el cabello natural para darle más forma y que esto se quede así entonces te pones este tipo de flequillos en la parte de enfrente que la base me hace interesante traen aquí sus brochitas para que tú las sujetes sobre el cabello entonces lo ponemos aquí las abrochamos las cerramos y ya no se nos cae el cabello y disfrazamos lo que vendría siendo el color de nuestro cabello natural con el flequillo y lo que es la coleta obviamente yo me la pedí en rojo porque tengo la coleta roja que pedí y no hace tanta variedad de los tonos aquí te muestro no hay tanta variedad de los tonos si hay un ligero pero muy poquito ya con las luces y las cámaras pues no se nota tanto pero la verdad que me encantó muchísimo la calidad también es muy buena no se despelucan tan fácilmente eso es algo que me he dado cuenta porque tengo otras donde les pasan los dedos y los pelitos se vienen como pero en esto no de igual manera para el cabello rubio me estuve pidiendo este otro flequillo que es en un tono más rubiecito este es un poquito más pequeño en lo que es el flequillo o sea no te cubre tanto tampoco pero esta es la idea o sea de ponerme la coleta y que por lo menos disfrace aquí porque obviamente mi cabello natural es más oscuro y ya terminé toda deschongada pero la verdad se me hizo también de muy buena calidad son muy suavecitas no tienen un brillo plastificado la verdad que me encantaron muchísimo me estuve pidiendo este que es como un déjame saco las cosas y regreso como un blusón citó como se le puede decir este te lo pones arriba de una blusa de tirantes de un vestido de tirantes no sé te estaré dejando una foto en pantalla para que veas la idea de usar este la verdad se me hizo bastante bonito bastante interesante usarlo así porque hay veces que donde yo trabajo si me voy en tirantes tengo frío y si me pongo una sudadera o un suéter me da calor entonces esta textura de esta tela la verdad es bastante delgadita se siente muy muy bien se siente fresco pero a la vez como que te da un poquito de calor de cobertura y le da un toque un realce a tu outfit y la verdad que me gustó muchísimo este el el dibujo el tallado todo se ve muy muy bien viene pintado sobre la tela o sea no es un no es una estampa ni nada la verdad se siente muy muy bien me encantó mucho este que también estuve pidiendo este es una blusa de manga larga bueno no es una blusa exactamente es como se le llaman a esos que traen un body un body porque en la parte de acá pues trae para que te abroches y te lo pongas este por dentro verdad abrochado simula este trae un co arrugado en la parte de aquí de lo que es al lado al costado me gustó muchísimo este body la mate el material la material el material es bastante grueso se siente de muy muy buena calidad normalmente yo trato de leerles la cantidad de las tina o de cómo se le llama de poliéster que tiene el producto porque así podemos darnos una idea y este creo que no le puedo ver que cuál es la medida de las cosas yo lo pedí en una talla m creo que me hubiera ido muchísimo mejor con una talla s porque al medírmelo me quedó un poquito grande no mucho pero sí un poquito este la manga me quedó un poquito larga lo que es aquí el body lo que es la parte de abajo la verdad que es bastante largo este sobresale lo que es la cadera o sea sé que literal es como si te pusieras una tanga literal así que la verdad me super mega encantó el material de esta blusita y la tienda de esta blusita es la chain bay chain bay ahí es donde estuvimos escogiendo esta blusita es un material también un poco caliente viendo este pantaloncito que simula un jeans en una tonalidad negra este me lo estuve pidiendo en talla s y es 10% poliamide y 10 por 90% poliamide y 10% elastine este viene reducida la talla no me gustó se me baja mucho y chicos creo que voy a continuar con el resto en otro vídeo porque ya mi cámara me marca que tengo tres minutos no sé si de capacidad o de que se me caliente y yo me tengo que ir a trabajar ya es tarde así que este vídeo lo voy a estar haciendo en dos partes para poderte enseñar todo y bueno si me ves con otro outfit ya sabes la razón así que no me despido nos vemos en un segundo bueno chicos como les dije que este vídeo iba a ser en dos partes porque por la falta de tiempo no lo pude hacer en un solo videito ya el día de hoy traigo aquí puesta una de las coletitas que estuvimos pidiendo en che in para que vean cómo se ven cómo luce esta es la coletita que es como rubia como con rayitos y ese es el flequillo que me estuve pidiendo y lo estuve fijando un poquito aquí provisionalmente con un pasador para que no se me muevan los pelitos y me cubra lo que es la parte del cabello y jale un poquito de esta parte de acá y ya quedó cubierto y también traigo puesta esta prenda que les mostré también que es como una solapita que va arriba de una blusa de tirante o como un la puedes usar también creo que para irte a la playa encima del traje de baño la verdad me gustó muchísimo así que el día de hoy estamos con estos productos que ya te mostré pero los estamos usando y al final te voy a poner una fotito para que veas cómo se ve el outfit completo la bolsita que me estuve pidiendo ya también ahorita la estuve organizando un poquito ya en la tarde que regrese de trabajar para las cosas que estoy utilizando diariamente como mis memorias pequeñas como mis cablecitos lo básico que ocupo ahora sí vamos a continuar con las compras estuve adquiriendo me varios body body si así se les llama no o sea el que les mostré al principio que es uno beige y me estuve pidiendo este otro que es uno negro completamente pero este es de tirantes y también es un body y este es también de la marca shade by que creo que así se pronuncia la tela la calidad de la licra es súper excelente es una licra bastante fuerte viene doble en la parte viene tela doble totalmente doble la tela no viene de una sola sino que se siente de muy muy buena calidad me encantó muchísimo este yo me lo estuve pidiendo en la talla S que es 36 o 4 en Estados Unidos también me estuve pidiendo esta blusa o esta solapa es una blusa de manga larga esta blusa es una blusa como de tela de lino es de cuellito la verdad que es una blusa bastante equis se puede decir yo solamente la adquirí para ponerme en la sobre blusas de tirante o sobre tops para poder como que cubrir un poquito más y no quiero andar tan des destapada o si siento frío en los lugares donde el clima está muy fuerte es una blusita muy muy básica pero la tela también es de muy muy buena calidad esta no trae etiqueta así que esta no sé si venga de alguna línea en especial de la tienda de Shein no le alcanzo a ver pero igual les estaré dejando la fotito para que ustedes vean dónde la estuve adquiriendo me encantó muchísimo esta otra también es un body es una tonalidad blanco y este solamente viene se puede decir que tela doble en la parte del frente lo que es la parte del busto es la única parte donde viene doble de ahí en fuera viene normal todos estos bodies traen el corte o el acabado de una tanga traen los botones en la parte de aquí de en medio del centro de la entrepierna pero este si no trae etiqueta y no sé tampoco si venga de alguna tienda en especial o si sea solamente de la tienda de Shein porque recuerda que pues ellos manejan diferentes branding diferentes marcas dentro de su página entonces esta tela también es muy buena pero siento que tanto el color beige como el negro anterior que te mostré son de muchísimo mejor calidad este tiene una calidad buena pero no como las anteriores y aquí tengo nuevamente este que te mostré un vídeo anterior porque lo cambié lo regresé y me lo estuve pidiendo en talla s el anterior lo pedí en talla m y este me quedó muchísimo mejor muchísimo mejor ajustado si trae un pequeño coarrugado en lo que es en la parte de la pompi pero el material a mí me súper mega encantó a mí este legend así que este pues lo estuvimos recomprando de igual manera te había yo he comentado que estos me habían quedado un poco grandecitos así que los regresé estos también los regresé y me lo estuve pidiendo en una talla s que es de compresura se puede decir tipo faja porque te cubre hasta arriba hasta lo que es la altura del booster o del brasier la verdad la tela también es súper ajustable es súper buena calidad también este legend me encantó que lo estuvimos pues adquiriendo nuevamente porque lo cambié por una talla más pequeña para que me sienta yo más ajustada y la verdad que es súper súper buen legend lo amé también también me estuve pidiendo este otro legend en un estilo como figurando que sea un jeans este trae una un coarrugado en la parte de la pompi y este sí es una talla bastante justa porque a comparación de los anteriores que me estuve pidiendo talla s este también es talla s y este me queda bastante bastante más ajustado y en la parte de la pompa el detalle está así si se dan cuenta esta es la parte de enfrente y la parte de atrás se baja bastante o sea que este es como como que figurara no sé como que figurara que tienes más pompas de lo que tienes que hace como que se te quedó un poquito más descubierto en la parte de atrás y la verdad que está muy padre este pero este sí me quedó muy muy ajustado me quedó bastante más pequeño que los los otros así que me encantó pero este sí lo siento bastante justo en total o sea lo que son las piernas lo que fue la pompa me costó trabajo podérmelo poner de la misma marca del body que me estuve pidiendo en la tonalidad negra y en la tonalidad beige que son de manga corta digo de tirantes y la otra que es de manga largas me estuve pidiendo este otro body que es un color beige o si un color beige y la verdad también es una tela que viene doble la tela está se puede decir que si es doble o sea tú lo haces así y es lo doble también es la misma marca este si trae también su etiqueta que es de la tienda o bueno de la del branding shane by shane by algo así se pronuncia y también me lo estuve pidiendo en la talla s así que me estuve pidiendo dos iguales o sea uno en negro y uno en color beige así de tirantito y la verdad que los amé de que te amoldan muy bien se ajustan muy bien a tu cuerpo la parte del busto se ve súper bien súper bonito así que me encantaron estos otro body que me estuve pidiendo en tono negro fue este que también es de manga largas pero la tela es diferente el estilo de la licra es como una licra acanalada se le ven líneas en la lo que es la tela la textura aquí espero que ojalá se pueda apreciar en cámara pero la el diseño es totalmente diferente al anterior igual en la parte de enfrente pues trae como un corte cuadradito te deja un poco al descubierto lo que es la parte del busto se me hace bastante sexy bastante cómodo esta talla si viene un poquito amplia me quedó un poquito más holgada que las anteriores pero la verdad también es una calidad de una tela bastante bonita bastante estirable o sea estira bastante chicos o sea la verdad que es muy muy buena calidad pero igual este no trae una etiqueta entonces me quiero imaginar que también pertenece a lo que es la tienda de SHEIN o sea me refiero que SHEIN maneja sus propios branding y tiene branding dentro de la misma página con diferentes compañías para que a los cuales les vende el producto así que bueno este no trae etiqueta pero también es muy buena calidad y como último se me estaba olvidando me estuve adquiriendo esta herramienta pequeñita que es para cuando te haces coletitas o te amarras el cabello con liguitas te puedas romper las liguitas y no te tengas que arrancar los cabellitos en la parte de aquí adentro trae una pequeña navajita y eso facilita que tú metas lo que es el ganchito y puedas romper lo que es la liga y bueno chicos ya está aquí este videito de compras esto era lo último que me faltaba mostrarles para que ustedes vieran todo lo que estuve adquiriendo en SHEIN tengo una bolsa más por ahí de otra marca que he estado comprando cositas pero no sé cuándo exactamente voy a grabarlo o si lo voy a dejar solamente en reels en las plataformas que son diferentes a estas pero bueno ya estaré yo viendo qué es lo que voy a estar realizando porque adquirí algunas cositas que se me hacen interesantes así que bueno hasta aquí chicos este vídeo espero que haya sido de tu agrado y que algo de esto que yo haya comprado a ti te haya interesado y te animes a comprarlo porque la verdad hay muchas cosas de muy muy buena calidad y a un súper mega precio y bueno eso es todo así que bueno me despido de ustedes nos vemos en un siguiente videito mientras tanto les mando muchos besos muchos abrazos y muchas bendiciones a todos ustedes cuídense mucho nos vemos en un siguiente vídeo chao chao bye bye